Bueno, si viene, sí, una fecha que es muy esperada por todos, por esto casualmente por los huevitos de Pascua, mucho chocolate, mucha ingesta por ahí de grasas en estos alimentos, ¿no? Por ahí yo no digo que no se coma el huevito de Pascua, pero sí tener, por ejemplo, a comer uno en todo lo que lleva la festividad, ¿no? En estos cuatro días que todavía estamos en casa, más relajados, bueno, comer uno medianito, compartirlo, pero no comamos todos los días chocolate. Elijamos cosas más saludables también, o bueno, si como un huevo de Pascua mediano o pequeño, también compartirlo con el resto. Y bueno, también no dejar atrás de comer frutos secos, ¿sí? Que también son en estas preparaciones en la rosca de Pascua, que le ponen frutos secos adentro, la fruta brillantada que está muy concentrada en azúcar no sería lo ideal. Pero bueno, también esta crema pastelera que se le coloca, las cerezas, vieron que tienen una presentación muy rica las roscas que hacen para Pascua. Así que bueno, también podemos, también, por qué no, reemplazar el huevito de Pascua por una rodaja de estos alimentos, que también son típicos de la festividad. Y a la hora de elegir algún almuerzo o alguna cena, ya sea para compartir, bueno, muy elegido el pescado para esta época, ¿no? Por eso los precios que también tiene. Pero también podemos comprar atún, podemos comprar caballa, al que no le guste el pescado, que sería lo más sano de la festividad que tenemos. Por qué no reemplazarlo por un pavo, por pastas ese día, por las empanadas de vigilia, hay empanadas españolas que también se le ponen verduritas adentro, que es una opción muy sana, es saludable. Y también, por qué no es económica para el bolsillo, ¿no es cierto? Porque, bueno, el pescado es una época donde sube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!